que se titula Sistema Nervioso. Eso es lo que vamos a comenzar ahora. Bueno, esto lo vamos a ir dividiendo igual que Sistema Endocrino en varias clases, donde vamos a ir viendo varias cosas interesantes a través de las distintas cosas, porque no lo puedo pasar en una sola clase porque es tanto que es imposible. Bueno, vamos a tratar de entender cómo está formado nuestro sistema nervioso, qué funciones cumple y algunas organizaciones generales. Bueno, vamos a partir conversando, como primer tema del día de hoy, los sistemas de integración. Eso es lo que vamos a partir conversando. A ver, lo primero que tenemos que tener claro es es, ¿qué son los sistemas de integración? Los sistemas de integración se entienden o se definen como la forma en la cual, o los sistemas por los cuales nuestro cuerpo responde a estímulos del medio. es la manera en la cual nuestro cuerpo, o la forma en la cual nuestro cuerpo responde a estímulos del medio. Ahora, algo bien importante es que ese medio que yo estoy hablando puede ser tanto el medio externo, vale decir, nuestro mundo donde vivimos, pero también pueden ser del medio interno, vale decir, de dentro de nuestro mismo cuerpo. O sea, el sistema o los sistemas de integración son capaces de responder frente a estímulos de afuera de usted, o por ejemplo el sonido, la luz, la temperatura, en fin, cosas que están de afuera, el tacto, en fin, pero también cosas internas, por ejemplo la presión sanguínea, la temperatura interna del cuerpo, en fin, una serie de distintos valores, ¿cierto?, y parámetros que uno puede ir viendo tanto de afuera como de adentro. Bueno, lo interesante es que estos sistemas de integración son dos en nuestro cuerpo. Pues nosotros tenemos dos maneras de relacionarnos con estímulos, y dos formas de responder frente a ellos. ¿Qué es? A través del sistema nervioso y a través del sistema endocrino. El primero ya lo conocemos, ¿verdad? El sistema endocrino sabemos que es un sistema que se encarga de responder frente a estímulos, y ¿cómo lo hace? Lo hace utilizando hormonas, ¿cierto? Entonces, cuando al sistema endocrino le llega un estímulo, por ejemplo, aumenta la glucosa, ¿qué hace? Libera insulina, listo. Ese es el estímulo, es aumentar la glucosa. Bueno, entonces, ¿qué es la respuesta? Libera insulina, la hormona. No sé. Bueno, cualquiera de las hormonas que hemos visto y que hemos conocido, ¿cierto? No sé, el estímulo es que el bebé chupa, ¿cierto?, la mama de la mamá, valga la redundancia, ¿cuál es la...? El estímulo es ese, ¿cuál va a ser la respuesta? Bueno, que la mamá va a generar prolactina y oxitocina para que se produzca y salga la leche. ¿Se fijan? Entonces, esa es la lógica que esto tiene y la manera en la cual responde, ¿cierto?, nuestro sistema frente a los distintos estímulos. En el caso del sistema endocrino, usando, ¿cierto?, hormonas. Pero, en el caso del sistema nervioso, que es lo que vamos a empezar a hablar ahora, el sistema nervioso también responde frente a estímulos, pero la forma en la cual responde es mediante impulsos eléctricos, que uno llama impulsos nerviosos. O sea, ¿el sistema nervioso responde a estímulos? Sí, pero responde distinto al sistema endocrino. La forma en que responde el sistema nervioso es a través de electricidad, a través de impulsos eléctricos. En cambio, el sistema endocrino responde a estos estímulos liberando hormonas, cosa que ya ahí hay una diferencia bastante importante entre una y otra. Bueno, independiente sea ya vía nerviosa o vía endocrina, lo importante es que, de estas dos maneras, nosotros podemos responder frente a los estímulos del medio externo y también del medio interno. Hay hartas cosas que uno podría conversar, pero bueno, no nos da el tiempo, ¿cierto?, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y sintético posible. Bueno, ahora, algo bien importante es que estas dos formas que tiene nuestro cuerpo de poder responder frente a estímulos, que son ya sea el sistema nervioso o el sistema endocrino, ¿por qué lo van a hacer? ¿Cuál es la razón de hacerlo? La razón es que mediante estos sistemas, ya sea el sistema nervioso o el sistema endocrino, se van a poder generar respuestas frente a esos estímulos. Y esas respuestas frente a estos cambios o estímulos, que es lo mismo, estas respuestas frente a los estímulos, me van a poder permitir generar ciertas acciones. Vale decir, estos estímulos pueden venir del medio interno, o sea, interno a su cuerpo, o bien del medio externo, vale decir, de afuera de su cuerpo. Y todas esas respuestas que genera el sistema nervioso y el sistema endocrino, me van a permitir a mí generar estas respuestas frente a estos cambios, ya sea de dentro de mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, estos estímulos que lleguen de adentro de mi cuerpo o de afuera de mi cuerpo, para mantener o hacer dos cosas. Primero, para mantener este concepto que vamos a conversar hoy día, que es la homeostasis. Y segundo, que podría ser, por ejemplo, regular el comportamiento o cosas por el estilo. Por ejemplo, no sé, que me dé miedo, que, bueno, cualquier cosa, ¿cierto?, que esté relacionada con, ¿cuánto se llama con el comportamiento? ¿Ya? Ahora, ¿qué significa la homeostasis? Es un concepto muy importante que tenemos que conocer antes de poder pasar y hablar del resto del sistema nervioso. Y también les va a servir como una forma de sintetizar o de culminar la parte del sistema endocrino. ¿El cuánto se llama? El concepto de homeostasis se define como el equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que cuando usted mantiene el equilibrio, mantiene la homeostasis de su cuerpo, usted responde bien frente a los estímulos. ¿Vale? Es decir, le pongo un ejemplo endocrino. Usted come glucosa, por ejemplo, come papa o come dulce o lo que sea, entra glucosa a su cuerpo, la glucosa aumenta en su sangre, ¿cuál es la respuesta del cuerpo? Lidera la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina me va a disminuir esa glucosa. ¿Para qué? Para que el nivel de glucosa no se exceda y se mantenga estable, constante, ¿se fija? Para mantener el equilibrio. Eso es mantener la homeostasis, mantener el equilibrio, que no se dispare ni para arriba ni para abajo, sino que se mantenga un nivel más o menos estable, en este caso de la glucosa. Pasa lo mismo con todas las hormonas. Mantener un nivel estable, homeostático, equilibrado. Cuando usted rompe la homeostasis, cuando usted por alguna razón, ¿cierto?, le falla la homeostasis, usted se enferma. Por ejemplo, si a usted le falla la homeostasis de la glucosa, a usted le da diabetes. ¿Se fija, no? Si usted no regula bien la homeostasis de la glucosa, por ejemplo, usted se enferma y le da diabetes. ¿Se fija? Entonces hay cosas bien importantes que uno tiene que tener en cuenta, ¿cierto?, y tiene que tomar en cuenta antes de poder entender, ¿cierto?, cómo ocurren finalmente todos estos cambios a nivel, ¿cierto?, de nuestro cuerpo. Todos estos cambios, ¿cierto?, hormonales y también del sistema nervioso que vamos a ver con actos detalles en lo que viene ahora. Al menos en nuestro nivel del cuerpo. Bueno, entonces ya sabemos que ya sea el sistema nervioso, el sistema endocrino, son sistemas que nos permiten responder frente a estímulos. Frente a estímulos que ya sean del medio interno o del medio externo, pero estímulos al fin y al cabo. Y finalmente, esos estímulos, esa respuesta ante los estímulos me van a permitir, por ejemplo, mantener la homeostasis y, por ejemplo, regular mi comportamiento. Entonces eso es una de las cosas bien interesante y creo que quede bien claro, ¿cierto?, dentro de las cosas que vamos a ir tratando. ¿Queda clara entonces la diferencia y la forma en la cual nuestros sistemas responden frente a los estímulos? ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar, ¿cierto?, a hacer una una diferencia, por así decirlo, entre la forma en la cual responde el sistema endocrino versus la forma que responde el sistema nervioso para poder dar una introducción a nuestro gran sistema nervioso. Entonces, ¿cómo se mantiene la homeostasis? La homeostasis se mantiene a través de estos dos grandes sistemas, que el sistema nervioso, por un lado, y el sistema endocrino, que el sistema endocrino, como ya dijimos, ya lo vimos, ¿cierto?, y ahora vamos a ver el sistema nervioso. Pero, si te fijas, lo vamos a clasificar en distintos criterios, ¿ya? Porque, si bien es cierto, los dos responden ante estímulos, no lo hacen igual. Tienen sus diferencias, porque si no, si fueran iguales, no existirían dos sistemas, sería solo uno, ¿ya? Entonces, tienen que haber diferencias. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias son bastantes. Primero, por ejemplo, el mecanismo para el cual actúa. El sistema nervioso funciona a través de electricidad, ¿cierto? Impulsos eléctricos, impulsos nerviosos. En cambio, el sistema endocrino funciona a través de hormonas. Esto ya es sabido. El medio para el cual actúa. El medio, las neuronas. El sistema nervioso tiene su unidad funcional, ¿cierto?, que son las neuronas, estas células súper importantes, súper lindas y súper interesantes que vamos a ver. Pero el sistema endocrino tiene una forma, ¿cierto?, más, ¿cuánto sea?, más general que es la sangre, ¿cierto?, las hormonas, ustedes saben que viajan a través de la sangre y va a depender del tipo de hormona y su característica química, cómo viaja a través de la sangre, ¿verdad? La rapidez de la acción, ¿vale? Es decir, ¿con qué velocidad actúan los dos sistemas? El sistema nervioso es extremadamente rápido porque como esto trabaja con corriente, con electricidad, la electricidad viaja a la velocidad de la luz, entonces eso es la velocidad a la cual ocurren finalmente las respuestas mediadas generalmente por el sistema nervioso. Muy rápido. En cambio, el sistema endocrino tiene una duración o una temporalidad, una rapidez de acción mucho más lenta. ¿Y cuál es la razón? La razón es como esto viaja por la sangre tiene un mediador porque es la sangre, ¿vale? Es decir, es el movimiento de la sangre que lleva la hormona de un lado para otro, ¿cierto? Entonces, como viaja por este medio que es la sangre, la sangre no viaja muy rápido. Entonces, por eso también el sistema es un poco más lento. La persistencia del efecto, ¿a qué se refiere? A que cuando actúa este sistema, bueno, ¿cuánto dura ese efecto? Generalmente, el sistema nervioso cuando actúa es bastante específico y generalmente, no es siempre así, pero generalmente es específico y sus estímulos son de corta duración. O sea, la cuestión ocurre y ya, y se acabó. No sé, se contrae un músculo, se, no sé, se cierra un ojo, se aumenta la, bueno, en fin, aumenta la frecuencia cardíaca. Cosas muy puntuales, de corta duración. En cambio, el sistema endocrino tiene duraciones muy largas, ¿ya? como yo les ponía un ejemplo, no sé, el crecimiento puede ser muy largo, puede durar años incluso, ¿cierto? Y ahí hay una acción, ¿cierto?, del sistema endocrino que dura mucho tiempo. La localización de la acción. ¿Dónde ocurre la localización de la acción? Bueno, el sistema nervioso es más bien puntual, ¿vale? Es decir, funciona en un lugar específico. En cambio, en el sistema endocrino es más bien amplio. La razón por la cual es más bien amplio es porque el sistema endocrino, como funciona a través de la sangre, ustedes saben que la sangre anda por todo el cuerpo, entonces como anda por todo el cuerpo, básicamente la acción es súper amplia. Tiene cierto, las hormonas tienen su receptor específico en una célula específica, en una célula adiana específica. Muchas veces, ¿cierto?, es de acción o de espectro más bien amplio. Entonces, como ustedes saben, ¿cierto?, hay algunas acciones que son solamente hechas por el sistema nervioso y otras que solamente son hechas por el sistema endocrino. Ejemplos, por ejemplo, ¿qué funciones controla el sistema nervioso? No sé, por el ritmo respiratorio, la frecuencia cardíaca, el movimiento gastrointestinal, en fin. Pero, por ejemplo, el sistema endocrino se encarga, por ejemplo, del crecimiento, a través de la GH, la reproducción, ¿cierto?, a través de las hormonas FSH y LH, que si bien, todavía no las hemos visto y ya las vamos a ver después, la lactancia, por ejemplo, a través de la prolactina, la oxitocina, el metabolismo, a través de la T3 y la T4, en fin. ¿Se fijan? Entonces, son acciones, ¿cierto?, distintas, pero que finalmente cumplen un único objetivo, que es mantener la ameostasia. O sea, mantener este equilibrio, ¿cierto?, de respuesta o de la forma en cual responde, ¿cierto?, nuestro cuerpo a los estímulos, ya sea internos o externos. ¿Sí? ¿Consultas, preguntas, dudas? ¿Queda claro la idea de la cual funcionan nuestro sistema nervioso y sistema endocrino? ¿Sí? ¿No? Yo asumo que el silencio es no. O sea, el silencio es sí, así que yo entenderé que lo comprenden todos. Así que, está bien. Bueno, entonces, una vez que tenemos, ¿cierto?, ya entendido, ¿cierto?, nuestro, el funcionamiento, ¿verdad?, de nuestro sistema, al menos a modo general, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo con más detalle. Entonces, ahora nos vamos a introducir dentro de este sistema, del sistema nervioso, porque ya el sistema endocrino lo vimos. Entonces, ahora vamos a entrar a entender qué es y cómo funciona el sistema nervioso. Así que, si gusta como título o alguna cosa, ahora sí, sistema nervioso. Bueno, antes de entrar a preguntas y cosas por el estilo, vamos a entrar a la organización general del sistema nervioso. Y para poder entender la organización general del sistema nervioso, pues tenemos que entender la anatomía. Es decir, ¿cómo está formado el sistema nervioso? Y para poder entenderlo, voy a utilizar esta pizarra en blanco en donde yo voy a anotar las distintas cosas en donde ustedes finalmente también van a tener que anotar lo mismo que estoy anotando yo para que no se les olvide. ¿Ya? El sistema nervioso, que lo vamos a abreviar SN, ¿ya? El sistema nervioso es uno solo. Pero, para poderlo estudiar o para poder ver su funcionamiento más en detalle, uno lo divide en dos. ¿Y cuáles son esas dos partes? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, yo ya tengo la primera gran diferencia anatómica entre uno y otro. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? La primera parte se llama encéfalo y la segunda parte se llama médula espinal. Médula espinal. De ahí voy a hablar del sistema periférico. Me voy a quedar solamente en el sistema nervioso central. Doy como consejo poner el cuaderno, si es que lo van a copiar, poner el cuaderno en vertical. Está en, perdón, en horizontal. Porque este esquema es medio grande. Entonces, puede que no les quepa en una hoja normal. Así que, como consejo, ahí ustedes lleven su orden como guste. Bueno, el encéfalo a su vez está formado por varias partes. Está formado por el cerebro, está formado por el diencefalo, está formado por el tronco encefálico y está formado también por el cerebelo. Entonces, el encéfalo está formado por el cerebro, el diencefalo, el tronco encefálico y el cerebelo. Cada uno de ellos también forma partes. Entonces, por eso yo sugiero, ¿verdad?, separarlo, ¿verdad?, en distintas, en distintas partes justamente porque ahora estamos viendo la anatomía, va a decir, nombres. Como ni siquiera a mí me cabe, lo voy a anotar acá abajo, ¿ya? El cerebro, o quizá este me pueda caber, el cerebro está formado en los lóbulos, o está separado en lóbulos. ¿Y cuáles son esos lóbulos? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo insular. ¿No? Frontal, parietal, temporal, occipital e insular. El diencefalo está principalmente formado por una estructura que se llama tálamo. Está formado por el tálamo, está formado por ejemplo por una estructura que se llama hipocampo. También está formado por una estructura que se llama amígdala. Aquí ya vamos a ver qué son todas estas estructuras. El tronco encefálico se divide en tres. ¿Qué son? el mesencefalo, el puente y el bulbo raquidio o médula oblonga que también se le llama y el puente también se le llama puente de varolio o protuberancia anular. Pues más adelante ahí lo vamos a ver. Y el cerebelo a su vez también se divide en lóbulos. Bueno, el cerebelo tiene hartas divisiones, pero creo yo que la mejor manera o la más sencilla de poderla estudiar es dividiéndola en sus lóbulos en donde usted tiene también tres lóbulos. Pero bueno, lo voy a dejar ahí entre medio, de ahí lo retomo para que voy a pensar bien a ver cómo lo divido, que lo voy a dejar ahí un segundo y vuelvo y retomo enseguida con cerebelo. O no, miren, cerebelo se divide en espino-cerebelo, espino-cerebelo, cerebro-cerebelo, espino-cerebelo, cerebro-cerebelo y espino-cerebelo, me olvidó uno, espino-cerebelo, cerebro-cerebelo y oh, no me acuerdo, se me olvidó el otro nombre. Bueno, me acordaré en un momento, si es otro mal. la médula espinal a su vez se divide en segmentos. ¿Cuáles son esos segmentos? El segmento cervical, el segmento torácico, el segmento lumbar y el segmento sacro. Cervical, torácico y sacro. Los cervical, uno las va a llamar las C, el torácico las va a llamar las T, los lumbares las va a llamar las L y los sacros las va a llamar las S. Y cada uno hay un número específico de vértebras que son vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares y vértebras sacros. Por ejemplo, vértebras cervicales hay siete. Entonces, uno habla de la C1, la C2, la C3, la C4, la C6, la C7. Torácica, hay otro número, lumbar hay otro y sacros también. Entonces, lo que me interesa es que C significa cervical, torácica, lumbar y sacros. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso periférico. Y con respecto al sistema nervioso periférico, el sistema nervioso periférico se divide también en dos. ¿Y cuáles son el sistema nervioso periférico que se divide en dos? se divide en el sistema nervioso periférico somático, o también llamado voluntario, y el sistema nervioso autónomo, o también llamado involuntario. El sistema nervioso somático afortunadamente no se divide en nada más, pero el sistema nervioso autónomo sí se divide en dos. ¿Y cuáles son estos? Dos que se dividen. Un sistema nervioso que se llama el sistema nervioso somático, o sea, el sistema nervioso, lo voy a anotar más chiquitito, lo voy a anotar, sistema nervioso, sistema nervioso simpático, simpático, y el otro se llama sistema nervioso parasimpático. Más adelante veremos qué hace y qué monos pinta cada uno de ellos, ¿cierto? En el control de diversas cosas. Ah, ya me acordé. Se llama vestíbulo cerebelo. Ahí está. Vestíbulo cerebelo. Bueno. Esta es, a grandes rasgos, la definición o la separación anatómica que tiene nuestro sistema nervioso. Solamente me he dedicado a decir nombres. No he dicho ninguna función. Solamente he dicho nombres. ¿Qué es lo que vamos a ver en el resto de las clases? La función de cada una de estas partes. ¿Ya? Porque cada una de estas partes tiene su función específica. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de esto? Entender cómo funciona cada una de estas partes. ¿Ya? Entonces, igual es importante el hecho de entender, ¿cierto? Primero, como se llaman. Y segundo, todas las funciones que cumple cada una de estas partes. Bien. Esas son la anatomía general fácil de lo que es el sistema nervioso. ¿Cómo se va a dividir? ¿Y qué vamos a ver de cada una de ellas más adelante? que vamos a ir viendo de qué están hechas, cómo funcionan, qué función cumplen, porque no todo hace lo mismo. Ahí lo vamos a ir viendo con acto de detalle. ¿Dudas, consultas, preguntas con respecto a esto? ¿O puedo avanzar? ¿Puedo seguir? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Ya. Espero entonces. Anote, anote, por favor, para que lo tenga. Si te gusta, sáquenle un pantallazo o lo que sea, pero anote para que lo pueda tener. Bueno, insistí, estas son las nombres anatómicos de las partes que existen dentro de nuestro sistema nervioso. y me faltó una cosa que en realidad es una cosa aparte. Que resulta que el sistema nervioso como es un sistema tan importante tiene protección. No tiene una protección. Y esa protección que está presente en todo el sistema nervioso se llama meninges. Las meninges. Y las meninges son tres. ¿Cuáles son las meninges? La dura madre. La pía madre. Y las aracnoides. Estas son las protecciones, ¿cierto? De nuestro sistema nervioso. Sistema nervioso periférico significa SNP. Sistema nervioso periférico. Central y periférico. Y como les decía yo, esta protección que tenemos que son las meninges en donde usted tiene la dura madre, la pía madre y el aracnoides. ¿Ya? Bien. Entonces, espero, ¿cierto? Para que lo puedan anotar, ¿verdad? y podamos seguir más adelante en las distintas formas y estructuras que se forman, ¿cierto? De nuestro sistema nervioso. Bien. Bueno, probablemente dudas o muchas dudas en realidad no creo que hayan porque estos son puros nombres. En realidad no he dicho nada de ninguna función. pero ya se pueden dar cuenta de lo complejo que es el sistema nervioso porque tiene muchas partes, tiene muchas estructuras y bueno, razón de eso es la importancia que también tiene. ¿Ya? Justamente porque, el sistema nervioso es, yo creo, una cosa extremadamente perfecta. ¿Ya? Aunque ustedes no lo crean, el sistema nervioso es una maquinaria, un sistema que está, no está muy bien hecho, está demasiado bien hecho. Entonces, como está tan bien hecho, tiene una complejidad infinita que, de hecho, hasta el día de hoy muchas cosas no se saben o no tienen explicación hasta el día de hoy y bueno, en eso están, estamos los científicos, ¿cierto? Tratando de poder darle explicación a las distintas cosas que todavía, por ejemplo, no hay respuesta para un montón de cosas. Si bien es cierto se sabe mucho, hay muchas cosas que todavía, ¿cierto? no se sabe. Ya. ¿Puedo continuar? ¿Ahora sí? ¿Sí? 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 Ok. Entonces, continuamos con lo que conversábamos de sistema nervioso. Bien. Otra cosa importante, bueno, aquí está un dibujo, ¿cierto? Más o menos ejemplificando lo mismo que yo les dije. Lo que usted tiene dentro de la cabeza, ¿cierto? No es puro aire, no, sino que usted tiene lo que usted tiene dentro de la cabeza de esta estructura que se llama calota craniana, todo esto, ¿ya? Esta, esta estructura, amígdala, arriba de amígdala, ahí, insular, dice, lóbulo insular. Arriba de la estructura esta que se llama calota craniana, que es la, los huesos de la cabeza, ¿cierto? La cavidad que se forma adentro, usted no tiene cerebro, usted lo que tiene es encéfalo, ¿ya? Entonces, por favor, nunca más, ¿ya? Decir que usted lo que tiene dentro de la cabeza es cerebro, porque lo que usted tiene dentro de la cabeza es el encéfalo, porque una parte de su encéfalo es el cerebro, que es esto. Pero usted también tiene el cerebelo, que es esto, tiene esta estructura que está aquí que se llama tronco encefálico, tiene esta parte que se llama diencéfalo, y tiene un montón de otras estructuras internas que son más que el cerebro. Por lo tanto, vuelvo a insistir, aquí no, usted no tiene solo el cerebro adentro de la cabeza, sino que lo que usted tiene adentro de la cabeza es el encéfalo, eso no se le puede olvidar, ¿ya? Bueno, algo bien importante que yo quiero que ustedes sepan es que el sistema nervioso, porque pensamiento de un niño de 16 años o 15 años como lo que tienen ustedes, piensa que el sistema nervioso solamente está dentro de la cabeza, y ya, y no, el sistema nervioso está en todo tu cuerpo. ¿Cómo? Sí. Todo tu cuerpo está inervado, ese va a ser el nuevo verbo que vamos a ocupar aquí, inervar, se escribe así, inervar, con I de inervar, N de inervar, E de inervar, R de inervar, G de corta, L, inervar. Este va a ser el nuevo verbo que vamos a ocupar para todo lo que tenga que ver con sistema nervioso, inervar. Todo tu cuerpo está inervado por sistema nervioso, ¿y qué significa que está inervado? Significa que tiene las tres cosas de las meningias, dura madre, pía madre y aracnoides, dura madre, pía madre y aracnoides. Yo tengo la letra muy linda, dura madre, pía madre y aracnoides. Bueno, ¿qué significa inervar? Significa que esté, o que al lugar en donde yo esté hablando, significa que tiene la presencia de un nervio, y que un nervio parte del sistema nervioso. Entonces, todo tu cuerpo, todo, 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 todo tu cuerpo está inervado por sistema nervioso. ¿Y por qué? Porque resulta que el sistema nervioso es el sistema que controla todos los otros sistemas del cuerpo, como el jefe. El sistema nervioso controla, por ejemplo, el corazón, el sistema nervioso controla, por ejemplo, los pulmones, el sistema nervioso controla al sistema endocrino, el sistema nervioso controla el sistema muscular, controla todo. Entonces, por eso los miones están complejos y tan importantes de entenderlo y entenderlo bien. Bien, entonces, ya sabemos que nuestro sistema nervioso no está solo dentro de mi cabeza, sino que está en todo mi cuerpo. Está localizado o está la gran mayoría, el gran volumen del sistema nervioso, ya, te lo puedo creer que está aquí adentro de tu cabecita. Pero no es el único lugar donde está. En la punta de tus dedos hay neuronas, en tu corazón hay neuronas en tus piernas, en tus músculos, en todos lados hay neuronas y todas esas neuronas van en dirección al cerebro, a la corteza que vamos a hablar más adelante. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo sepan porque ya sacamos del primer error o preconcepción que ustedes pueden tener de que el sistema nervioso solamente está en tu cabeza y eso es absolutamente falso, falso. A lo mejor la gran concentración puede estar ahí, pero no todo está ahí. El sistema nervioso está en todo tu cuerpo, completo. Bueno, entonces, bueno, este mono es básicamente lo mismo que dibujé, nada más que está escrito, así que no vamos a entrar en detalle, pero lo que ustedes tienen que saber, que más allá de las estructuras que ya nombré del sistema nervioso y todas sus marañas y nombres, ¿cierto? El tálamo, el hipotálamo, en fin, todas las estructuras corticales, vale decir, del cerebro o bien del tronco encefálico y todo, ¿cierto? Todo eso está hecho de células y el sistema nervioso tiene dos grandes tipos de células. El primer sistema nervioso está hecho de dos principales tipos de células. El tejido nervioso está hecho de dos principales tipos de células. El primer tipo de células y más importante se llaman neuronas. ¿Por qué? Porque las neuronas son la unidad fundamental y funcional del sistema nervioso. Si usted no tiene neuronas no funciona la cuestión. Pero aparte de las neuronas usted necesita células que ayuden a las neuronas porque las neuronas son unas células muy especiales que ya vamos a conversar y discutir un poquito de hoy. Y las células que ayudan a las neuronas a que las neuronas cumplan realmente su función para la cual están hechas las células que ayudan a las neuronas se llaman glías o células gliales. Entonces el tejido nervioso está hecho de dos tipos celulares las glías y las neuronas glías y neuronas de esos dos tipos de ah no 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 las glías y las neuronas ahora vamos a hablar de las glías por un lado y de las neuronas por otro porque son cosas muy distintas si bien es cierto las dos son células pero tenemos que hablar de manera distinta porque las neuronas en sí si bien es cierto hay muchos tipos también de neuronas glías para qué decir sus funciones son distintas entonces primero parto hablando de las glías y luego vamos a hablar de las neuronas lo que uno podría pensar que también es una preconcepción muy interesante de los chiquillos de su edad es pensar que las neuronas primero son lo único que forman el sistema nervioso y ya sabemos que no hay primera preconcepción sacada las neuronas no son las únicas células que forman el sistema nervioso son una de las dos que las forman que la otra son las glías y la otra preconcepción que uno podría pensar o uno podría esperar de un niño de su edad es pensar que las neuronas como son más importantes son por su función que cumplen serían más numerosas que las glías y aunque ustedes no lo crean es lo contrario las glías son más numerosas que las neuronas hay más glías que neuronas y eso pasa porque las glías si bien es cierto no cumplen la función primordial que cumplen las neuronas las glías también son sumamente importantes sumamente importantes para que las neuronas puedan cumplir realmente la función en la cual están hechas y están pensadas ¿cuáles son las glías que existen? bueno existen muchas pero aquí a mí me interesa que usted se conozca las principales ¿y cuáles son? la siguiente los astrocitos las microglías o microglías los oligo androcitos las células o vainas de chuan y las células ependimales ¿ya? usted tiene que conocer estos cinco tipos de glías que vuelvo a insistir no son los únicos que existen pero son los más importantes ¿ya? son las células más importantes al menos en el sistema nervioso como glías que existen ¿ya? ahora uno una parte número uno es conocer cómo se llaman astrocitos microglías oligongrocitos células de chuan y células dependimales ya me las sé sé cómo se llaman pero ahora es importante saber bueno ¿y qué hacen? bueno ¿qué hacen? y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora ¿qué hace cada uno? vamos a partir en este orden así para allá de los astrocitos microglías después oligondrocitos células de chuan y células dependimales ese va a ser el orden en el cual vamos a estudiar las distintas las distintas glías que existen ya partamos por el primero las astrocitos los astrocitos son bueno de todas las glías que existen yo creo que son las más importantes de todas ¿ya? porque todas son muy importantes pero estas cumplen un rol súper importante y es que las glías perdón los astrocitos disculpe lo que hacen es comunicar ser un puente entre una neurona y los vasos sanguíneos ¿qué pasa? que resulta que los vasos sanguíneos adentro del encéfalo y del sistema nervioso con la sangre evidentemente que llevan adentro no están en contacto directo con las neuronas sino que tienen un intermediario tienen a alguien entremedio entre la neurona y la sangre y ese intermediario ese puente entre la neurona y finalmente la sangre son los astrocitos entonces uno podría preguntarse ¿por qué la neurona misma no puede pescar la sangre ella misma sola y tiene que tener este intermediario entremedio que le tiene que pasarse que este es el que se conecta con la sangre y finalmente este es el que finalmente le pasa los nutrientes a la neurona y a su vez el que recibe los desechos de la neurona y se los pasa la sangre directamente ¿por qué tiene que haber un puente y no puede haber una conexión directa entre neurona y vaso sanguíneo y la razón es súper interesante la razón es que las neuronas son células muy 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 específicas e importantes y que no pueden fallar si las neuronas fallan por la razón que sea o se mueren por la razón que sea que hagan escómodo y pueden empezar a fallar procesos entonces como las neuronas son tan VIP tan especiales y como que son un tejido tan importante que necesitan este guardaespaldas necesitan no pueden estar en contacto con la sangre directa que tienen que tener alguien que les pase la sangre en realidad no la sangre sino que le pase los nutrientes hacia la neurona y la neurona a su vez pase de vuelta los desechos en dirección a la sangre esa función de ser un intermediario entre los vasos sanguíneos y las neuronas lo cumplen estas células que se llaman astrocitos ¿por qué? porque los astrocitos forman una cosa que se llama la barrera hematoencefálica ¿qué significa esto? la barrera hematoencefálica es una barrera que funciona como un filtro y los astrocitos forman este filtro ¿qué significa esto? que cuando la sangre viene por aquí con los nutrientes y el oxígeno que también obviamente necesitan las neuronas para vivir esta sangre que viene por aquí puede venir por ejemplo con algún microorganismo puede venir con algún virus algo ¿cierto? porque esta sangre en este momento está en el cerebro pero puede en otro momento estuvo en los pulmones en otro momento estuvo en el corazón ¿cierto? y ahora pasó a través de aquí del tejido nervioso puede venir con muchas impurezas y esas impurezas pueden ser por ejemplo algún patógeno como por ejemplo un virus o una bacteria entonces ¿qué pasa? que resulta que el astrocito forma esta barrera hematoencefálica que sirve como un filtro en el cual por ejemplo un patógeno que pueda venir por ejemplo una bacteria o algo cuando como está este astrocito y este astrocito le va a pasar después los nutrientes a la neurona que está aquí posicionada que no se ve en este dibujo pero que estaría aquí si lo dibujáramos estaría aquí el astrocito lo que hace es filtrar a este microorganismo para evitar que este microorganismo llegue a la neurona y la pueda infectar y la pueda por ejemplo matar ¿se fijan? entonces de este momento el astrocito cumple una función de ser un filtro protector de las neuronas y ese filtro protector de las neuronas es la que uno llama la barrera hematoencefálica que como me vuelvo a insistir es un filtro protector que impide que patógenos o que distintas impurezas puedan pasar a la neurona y puedan causarle daños a las neuronas provocando que no funcionen bien o que se mueran entonces es preferible que se muera un astrocito antes de que se muera una neurona por una razón bien sencilla que se las voy a adelantar más adelante lo vamos a discutir pero la razón es bien sencilla los astrocitos se pueden reproducir va a decir si se muere ese al rato se produce otro y ya pero las neuronas si se mueren no se pueden reproducir o o tienen poca reproducción va me refiero a que si la neurona se muere se murió nomás no hay forma de reponerla o cuesta mucho reponerla va a depender en realidad del lugar del cerebro en donde en donde eso esté pasando porque hay lugares en donde básicamente reproducción neuronal prácticamente no hay y hay otros lugares en que la reproducción neuronal es un poco más activa pero va a depender mucho del lugar en donde yo esté conversando donde yo lo esté yo lo esté viendo para que 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 podamos ver en donde puede haber muerte neuronal y donde no entonces bueno eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las neuronas como tal pero lo que quiero que les quede claro es que los astrocitos cumplen una función vital que es la de formar la barrera hematoencefálica que es formar este filtro de impureza para evitar que estos filtros de impureza lleguen o ingresen a las neuronas y puedan generarle daño a estas neuronas así también cumplen otras funciones por ejemplo en la generación de neurotransmisores bueno un montón de otras funciones muy interesantes que cumplen también los astrocitos en la regulación por ejemplo de la sinapsis que son las formas en las cuales las neuronas se comunican y conversan entre ellas los astrocitos también están metidos ahí entonces cumplen un sinfín de funciones extremadamente relevantes para que tu sistema nervioso funcione como corresponde las microglías o microglías la función que cumplen bueno ¿qué es esto todo esto? las microglías son una célula que se llama macrófago los macrófagos son células del sistema inmunológico vale decir del sistema que nos protege contra los patógenos contra los virus contra las bacterias evita que nos enfermemos responde y responde de una manera bien interesante para poder evitar cierto que algún patógeno que algún virus bacteria protozol lo que sea puede ingresar a nuestro cuerpo y nos pueda generar baño las microglías andan al interior también de los tejidos nerviosos y por ejemplo cuando un astrocito descubre que hay un patógeno en la sangre llegan estos las microglías y destruyen ese patógeno ¿para qué? para evitar que ese patógeno pueda ingresar a las neuronas porque las neuronas no se pueden enfermar no se pueden no pueden fallar las microglías ¿cierto? cumplen esta función protectora de destruir cualquier patógeno cualquier cosa que por alguna razón ¿cierto? llegó aquí al tejido nervioso y no puede estar ahí hay que destruir y eso lo hacen los macrófagos o sea las microglías que son un tipo de macrófagos los oligodendrocitos son unas células muy particulares en las cuales estas células tienen proyecciones de su citoplasma o sea de su citoplasma y de su membrana en realidad es la membrana tienen proyecciones de su membrana y esas proyecciones de la membrana envuelven así como como quien toma un no sé un palo y lo envuelve en algo estas proyecciones de la membrana envuelven unas estructuras que tienen las neuronas que se llaman axones entonces vamos a hacer un dibujo simple de una neurona para que a pesar de que ustedes todavía no las conocen pero ya van a conocer como son las neuronas tienen tres partes bien importantes esta parte que estoy haciendo acá que se llama soma esta parte que estoy haciendo aquí que es como una proyección que se llama axón y esta parte que estoy haciendo acá que se llama telodendrón lo vamos a poner acá se llama soma que es como la cabeza de la neurona esta proyección que se llama axón y este terminal ¿cierto? que se llama justamente terminal sináptico o telodendrón ¿ya? bueno esas son las grandes y las tres partes principales de una neurona y que prácticamente todas las neuronas tienen resulta que en el axón que es esta proyección ¿verdad? de la neurona esta cuestión el axón estos oligodendrocitos envuelven su ¿cuánto se llama? su su membrana plasmática ¿sí? la envuelven y empiezan a formar unos cúmulos dentro del axón de varias oligodendrocitos que se van envolviendo ¿cierto? y van generando estas acumulaciones de membrana estas acumulaciones de membrana de oligodendrocitos se llaman vainas de mielina ¿ya? estas acumulaciones en azul se llaman vainas de mielina las vainas de mielina vainas vainas de mielina ahora no le vamos a encontrar función pero la función principal o en realidad la función que cumplen esas vainas de mielina es fundamental para poder transmitir los impulsos nerviosos a una velocidad rápida que los impulsos nerviosos se muevan rápido de un lado para otro es gracias a las vainas de mielina pero algo que necesito que usted sepa y que por favor anótelo es que los oligodendrocitos y esto es clave y fundamental los oligodendrocitos forman estas vainas de mielina en las neuronas del sistema nervioso central solo ahí vuelvo a reiterar los oligodendrocitos forman vainas de mielina en los axones de las neuronas del sistema nervioso central solamente en las neuronas del sistema nervioso central vuelvo a reiterar los oligodendrocitos solamente forman vainas de mielina en las neuronas del sistema nervioso central ¿por qué lo recalco tanto? por lo siguiente porque estas que están acá que se llaman las células de Chuan hacen exactamente lo mismo fíjense enrollan a los axones los enrollan y forman esta cuestión que se llama vaina de mielina o sea las células de Chuan también forman vaina de mielina pero la vaina de mielina que forman las células de Chuan la realizan sobre los axones de las células del sistema nervioso periférico entonces no confundir oligodendrocitos forman vaina de mielina en el sistema nervioso central célula de Chuan forma vaina de mielina en el sistema nervioso periférico ¿ya? ¿pero qué acabo de decir estimado Patricio? ¿qué dije que hacían los oligodendrocitos? formaban vaina de mielina en el sistema nervioso central y los células de Chuan formaban vaina de mielina en el sistema nervioso periférico ¿sí? bien entonces ya sabemos que este forma vaina de mielina en el sistema nervioso central oligodendrocitos y célula de Chuan forma vaina de mielina en el sistema nervioso periférico ¿ya? hay una diferencia bien bien importante entre una y otra ¿ya? así que no confundir uno con otro algo bien interesante es que cuando usted nace nace recién ¿cierto? prácticamente usted no tiene mielina en su sistema nervioso la mielinización comienza posterior al nacimiento ¿ya? los procesos de mielinización de las neuronas empiezan posterior al nacimiento uno nace sin mielina y a la altura al menos de mi vida que yo ya tengo 26 años ustedes todavía no están recién en procesos de mielinización todavía a su edad pero ya como yo viejo ¿cierto? yo ya mielinizé prácticamente ya todo mi sistema nervioso y ya ya quedé como quedé ya fui mi sistema nervioso ¿cierto? ya se formó en ustedes en su edad todavía hay crecimiento del sistema nervioso aún en su edad que ustedes tienen ahora y por último unas células súper importantes que se llaman las células ependimales las células ependimales que son las que están acá recubren unas estructuras internas del encéfalo que se llaman ventrículos ¿ya? recubren unas estructuras internas que son unos espacios que se llaman los ventrículos que son cuatro ventrículos a todo esto que ya los vamos a ver más adelante cuando veamos la estructura interna de nuestro sistema nervioso los cuatro ventrículos bueno resulta que estos ventrículos internamente están tapizados por estas células que se llaman células ependimales y las células ependimales generan liberan secretan un líquido que se llama el líquido cefalorraquidio o también llamado líquido cerebroespinal líquido cefalorraquidio cefalorraquidio o también llamado cerebroespinal líquido cerebroespinal entonces estas células las células ependimales liberan o generan el líquido cefalorraquidio cerebroespinal ¿cuál es la función de ese líquido cerebroespinal o cefalorraquidio? es básicamente ser ¿cómo decirlo? ser como internamente del céfalo hay espacios estos ventrículos ¿cierto? por ejemplo controlan la presión interna de nuestro sistema nervioso ¿sí? la presión interna también son encargados por ejemplo de este líquido es encargado de llevar nutrientes a las distintas células también desechos entonces es un líquido muy muy importante dentro de nuestro sistema nervioso y para que funcione bien si usted por alguna razón pierde ese líquido ¿cierto? el sistema también degenera se muere y saca la función nerviosa y bueno y uno también se muere así de sencillo entonces el líquido cefalorraquí o cerebro espinal ¿cierto? tiene una función por ejemplo de control de la presión interna de nuestro sistema nervioso también de nutrición también de evacuación de desechos en fin en fin en fin dudas consultas preguntas de las células gliales por favor pregunten ahora si tienen alguna duda para poderla responder ahora y no se queden con esa duda que puede generar y quedar cierto dentro de de ustedes por lo tanto pregunten por favor pregunten por favor si tienen alguna duda en las funciones o en cosas por el estilo a ver las células de Chuan lo que hacen es lo mismo que las células oligodendrocitos forman vaina de mielina envuelven al axón lo envuelven una y otra vez con su membrana generando esta cuestión que se llama vaina de mielina pero la diferencia de un oligodendrocito con una vaina con una célula de Chuan es que las células de Chuan forman la vaina de mielina en los axones de las neuronas del sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en los axones de las neuronas del sistema nervioso central esa es la diferencia Chuan mielina periférica oligodendrocito mielina central no se les puede olvidar la diferencia entre una y otra porque es fundamental que ustedes la sepan ¿ya? bien ¿queda clara entonces la idea las diferencias entre un oligodendrocito y una célula de Chuan? ¿sí? bien ok las microglías lo que hacen son bueno son una un tipo de macrófago como son macrófagos destruyen a cualquier microorganismo o cosa que pueda generar daño ¿ya? que pueda infectar entonces estas microglías cumplen la función de ser un destructor de algún patógeno ¿cierto? que pueda ingresar a mi sistema nervioso y que pueda generar daño entonces esto sirve como un sistema ¿cierto? de autocuidado de ¿cuánto se llama? de cuidado interno ¿verdad? del mismo sistema nervioso para evitar infecciones en el sistema nervioso que por lo demás pueden existir sí, sí pueden existir pero cuando ocurren infecciones dentro del sistema nervioso son extremadamente graves ¿ya? extremadamente graves que pueden incluso llevar a la muerte ¿queda claro entonces? la idea ¿verdad? de lo que es un macrófago de lo que es un oligodendrocito una célula de chon y una célula de pendimal ahí están entonces conversamos de cada una de las funciones que cumplen así que espero que les haya quedado claro de igual manera ahí hay un cuadro en donde pueden encontrar un resumen de cada una de ellas evidentemente se lo pueden ver después ustedes en su casa para que puedan observar ¿cierto? que finalmente hace cada una con más detalle pero ya saben ¿cierto? las funciones principales ¿cierto? astrocito barrera matencefálica eliminación de exceso neurotransmisores microglía son los macrófagos cerebrales que eliminan desechos sustancias en fin oligodendrocito función de generar vaina de mielina en el sistema nervioso central células de chon vaina de mielina en el sistema nervioso periférico y las células de pendimales que son las que generan el líquido cerebro espinal ¿ya? o líquido cefalorraquí ¿ya? eso es lo que uno tiene que tener claro y no se puede olvidar bueno ahora bueno esto de las fibras mielínicas y amielínicas aún no lo vamos a ver porque para poderlo entender tenemos que entender primero cómo están hechas las neuronas antes de poderlo entender con más detalle bueno ahora vamos a entrar al tema principal y final de nuestra clase de hoy que van a ser las neuronas ¿ya? ¿qué son las neuronas? las neuronas son unas células muy bacanes ¿ya? y muy raras también que salen por así decirlo del concepto que uno tiene de una célula normal porque cuando a ustedes les preguntan dibuje una célula ¿qué hace usted? un círculo y ya pero y feo ¿no es cierto? ¿y qué pasa? que resulta que las neuronas son todo esto y todo esto es una sola célula ¿ya? toda esta estructura ¿cierto? como alargada ¿verdad? es una sola célula hay neuronas que miden metros varios centímetros ¿ya? son muy largas y muy grandes lo cual ¿cierto? denota ¿cierto? que es una que son extrañas ¿cierto? que tienen un funcionamiento ya tienen una forma rara también tienen un funcionamiento muy extraño bueno resulta que las neuronas ya les antepuse ¿cierto? cuando dibujamos en la diapositiva anterior las neuronas tienen tres grandes partes la primera parte es esta gran cabeza ¿cierto? que se llama soma ¿sí? que se llama perdón que se llama soma toda esta cabezota ¿cierto? se llama soma ¿sí? el soma toda esta proyección se llama axón y en la parte final ¿qué es eso? se llama telodendrón en dos partes soma, axón y telodendrón en el soma están estas proyecciones que se ven aquí como ramitas que son muy parecidas a las ramitas de allá estas ramitas se llaman dendritas ¿ya? entonces en el soma están las dendritas el axón que es toda esa prolongación y finalmente el telodendrón o dendritas finales que también le llaman ¿cierto? que son la forma la terminación bueno algo muy interesante que tienen las neuronas como estructura y como característica es que las neuronas primero que nada son células que o sea son la unidad fundamental y funcional del sistema nervioso así funciona nuestro sistema nervioso a través de las neuronas pero algo más interesante aún es que las neuronas tienen una característica y es que son células excitables ¿qué significa que una célula sea excitable? son células excitables y ese concepto no se puede olvidar que una célula sea excitable o al menos que las neuronas ¿cierto? sean excitables significa que pueden responder frente a un estímulo pero generando un cambio en la polaridad de su membrana ¿ya? vuelvo a reiterar que una célula sea excitable significa que la célula puede generar un cambio puede responder a un estímulo pero la forma en la cual va a responder a ese estímulo va a ser generando un cambio en la polaridad de su membrana generando lo que desde ahora en adelante vamos a conocer como un potencial de acción que más adelante vamos a ver qué significa este famoso potencial de acción entonces que una célula sea excitable significa que puede generar un cambio en la polaridad de su membrana ¿qué es la polaridad de la membrana? bueno se lo vamos a ver más adelante cuando veamos finalmente qué es todo esto pero resulta que esa polaridad de la membrana una célula excitable lo puede cambiar tanto que puede generar esta cuestión que se llama el potencial de acción que es un fenómeno muy interesante que les ocurre a las neuronas y no solo a las neuronas porque las neuronas no son las únicas células excitables que existen las células excitables son las neuronas una y las otras son las células musculares que también son excitables entonces vuelvo a reiterar las neuronas tienen tres partes que son el soma el axón y el telodendrón en el soma tiene a las dendritas esa proyección larga es el axón que puede o no tener mielina también es algo interesante y la parte final es el telodendrón aparte nosotros dijimos que las células estas eran excitables y qué significa que sean excitables que pueden cambiar su polaridad de la membrana frente a un estímulo y ese cambio en la polaridad de la membrana puede generar una cosa una respuesta que se llama un potencial de acción finalmente a través de esos potenciales de acción es como las neuronas se comunican unas con otras y eso es lo que vamos a ver con harto detalle más adelante bien ahora estamos viendo así como las generalidades así como cómo está hecho el sistema nervioso y cómo está organizado el sistema nervioso y nada más en realidad no estamos viendo funciones o cosas por el estilo porque desde la próxima clase en adelante ahí vamos a ver funciones y nos vamos a poner pesados con respecto a la función y los nombres y todo lo demás y nos vamos a poner bastante complejos porque el sistema nervioso es complejo y como a mí me gusta complejizar las cosas un poquito más entonces nos vamos a ver bien en detalle ¿ya? bien ok otra característica que tienen las neuronas es que la gran mayoría de ellas la gran mayoría de ellas se produjeron en un proceso que se llamó neurogénesis la neurogénesis hasta ahora al menos los estudios dicen así que la neurogénesis ocurre una vez en la vida y es cuando usted se estaba formando adentro de la guata de la mamá cuando usted se estaba desarrollando también se desarrolló su cerebro y su sistema nervioso y ahí ocurrió un proceso que se llama neurogénesis que más adelante cuando veamos desarrollo embrionario lo vamos a ver con harto detalle cómo ocurre la neurogénesis a través de una estructura que se llama la glia radial y cómo ocurre la migración y la formación de las capas y un montón de cosas pero ahora lo que a mí me interesa es que usted sepa que al menos lo que se sabe es que la neurogénesis ocurre una vez en la vida y esa neurogénesis es cuando usted ni siquiera había nacido dentro del desarrollo embrionario ocurre dentro de los primeros meses semanas ocurre esta neurogénesis después de esa neurogénesis donde usted formó todas las neuronas que usted tiene solo se mueren con el tiempo ya después de que usted nace básicamente ya no hay más neurogénesis sino que hay más bien muerte de estas neuronas a lo largo de los años esa muerte ocurre muy poco durante las etapas de niñez básicamente la muerte neuronal es cero salvo que usted le induzca por ejemplo tomando fumando y cosas por el estilo o consumiendo droga en fin que ahí evidentemente aumenta la velocidad a la cual las neuronas se mueren porque a todo esto por si usted no lo sabe y le interesa fumar marihuana destruye y mata neuronas y eso está comprobado por eso y mientras usted más fumaba marihuana evidentemente más rápido degenera su sistema nervioso y más rápido se mueren las neuronas así de sencillo en teoría si usted es una persona sana y no lo hace ¿cierto? lo mismo que el alcohol el alcohol también destruye neuronas y destruye muchas neuronas bueno si usted no lo hace en teoría las neuronas duran vivas bastante tiempo y se van muriendo de manera natural pero a una tasa lenta a través del tiempo y duran ¿cierto? ya cuando una persona tiene 80 años no es que no tenga neuronas si las sigue teniendo pero a un volumen mucho más menor que un niño de su edad cuando una persona tiene ya su edad ¿cierto? 80 90 años prácticamente ya ha perdido casi un tercio de las neuronas que alguna vez tenía dentro de su sistema nervioso pero esa muerte ha sido natural por eso a los abuelitos ¿cierto? les cuesta más de repente procesar cosas cognitivas en el sentido de que ya no es tan rápida la agilidad mental de repente uno les dice una instrucción y les cuesta como entenderla porque la muerte neuronal ¿cierto? va generando esa eso ¿cierto? delay cognitivo en el sentido de que se demoran un poco más en generar una respuesta no es que no la puedan hacer pero ahora hay enfermedades por supuesto que una muerte demasiado de neuronas por ejemplo en un lugar que se llama hipocampo que genera Alzheimer una enfermedad que es olvidar los recuerdos y cosas por el estilo y más adelante podemos conversar de eso entonces eso quiere decir que las neuronas o al menos la gran mayoría de ellas solo se producen una vez y luego de que ya se producen funcionan el resto de la vida pero eso quiere decir que cuando las neuronas se van muriendo yo no puedo volverlas a producir y eso es verdad la gran mayoría o la gran mayoría de los lugares del cerebro se sabe que cuando las neuronas se mueren ya no hay forma de reponerlas hay lugares del cerebro donde sí donde hay una regeneración neuronal un poco más activa pero en la gran mayoría de los lugares del cerebro no las neuronas se mueren y se mueren no hay manera de volverlas a generar por eso hay que cuidarlas no tomando mucho no fumando mucho porque finalmente con todo eso lo único que hace es acelerar el proceso de destrucción neuronal durante su vida en otra palabra que cuando usted tenga 30 años prácticamente le quedan muy pocas neuronas funcionan y eso puede traer muchos problemas cognitivos ya cognitivo me refiero al aprendizaje por si acaso ya dudas consultas con respecto a las neuronas y sus estructuras general en realidad no hemos hablado más que algunas características importantes de las neuronas todavía no hemos hablado de cómo están hechas ni nada por el estilo pero ahora para que vean está este cuadrito en donde finalmente y con este cuadrito vamos a terminar la clase de hoy vamos a ver que el Soma que era esta cabeza de la neurona la grandota ahí están básicamente todos los organelos celulares ahí está el núcleo ahí están las mitocondrias ahí están prácticamente la totalidad de los organelos celulares están ahí así también en ese lugar hay un organelo muy interesante y muy particular de las neuronas que es este organelo que está acá que se llaman los corpúsculos de Nissel en el Soma están estos estos organelos que se llaman los corpúsculos de Nissel y los corpúsculos de Nissel son la asociación entre el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi el retículo endoplasmático rugoso como ustedes ya saben hace proteínas forma proteínas y el aparato de Golgi las mete en vesículas las mete en una vesícula para poderlas transportar entonces ¿qué pasa? que resulta que los corpúsculos de Nissel son esta asociación esta cultura entre el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi juntos están como fusionados en donde finalmente ocurre la síntesis de proteínas y específicamente lo que ocurre en el aparato o sea en los corpúsculos de Nissel es que en este lugar se generan unos compuestos químicos muy importantes para las neuronas que se llaman los neurotransmisores que ya les voy a explicar qué es lo que son las dendritas son estas prolongaciones que tiene la neurona con las cuales se puede comunicar con otras pueden conversar a través de las dendritas el axón que era esta prolongación ¿cierto? y esa prolongación es muy relevante porque es a través de esa prolongación por donde puede viajar lo que vamos a conocer más adelante que se llama el impulso nervioso y el telodendrón o botones sinápticos ¿cierto? telodendrón telodendrón o botones sinápticos que es el lugar o la parte final del axón en donde finalmente se almacenan los neurotransmisores y pueden ser liberados cuando cuando esta neurona puede conversar con otra el proceso por el cual una neurona supongamos que esta es una neurona y este es el telodendrón de una neurona se comunica con otra ese proceso sobre el cual una neurona se comunica con otra ese proceso ¿está ahí? se llama sinapsis así se llama la forma en la cual una neurona se comunica con otra la sinapsis y para poder hacer sinapsis yo necesito algo y ese algo son los neurotransmisores entonces ¿para qué sirven los neurotransmisores? para poder generar comunicación entre las neuronas ¿dónde se generan los neurotransmisores? en los corpúsculos de nísel de una neurona por ejemplo de esta que está aquí que es chiquitita esta neurona generó neurotransmisores y esos neurotransmisores se liberaron llegan a la otra neurona y la otra neurona entiende por así decir los mensajes y genera una respuesta y de esa manera a través de la sinapsis mediada evidentemente por los neurotransmisores una neurona se puede comunicar con otra más adelante obviamente lo vamos a ver con más detalle pero ahora lo que a mí me interesa es que a través de este proceso que se llama sinapsis y a través de los neurotransmisores una neurona se puede comunicar con otra ¿ya? bien dudas consultas preguntas con respecto a las partes de una neurona ¿alguna duda? algo con respecto a las partes que forman o que conforman a una neurona recuerda que los corpúsculos de Niesel están en el Soma ¿ya? recuerda eso los corpúsculos de Niesel están dentro del Soma ¿ya? no se les olvide ¿por qué dentro del Soma? porque dentro del Soma están todos los organelos ¿ya? entonces como están todos los organelos este también es un organelo entonces también está dentro del Soma y las dendritas recuerda que son la forma en la cual una neurona ¿cierto? se puede comunicar con otra el axón es esta proyección ¿cierto? por donde viaja una cosa que se llama el impulso nervioso más adelante y finalmente los terminales sinápticos o telodendron en donde una neurona ¿cierto? se puede comunicar con otra a través de la sináptica bien queda clara entonces la idea general ¿verdad? de cómo están hechas o cómo están estructuradas las neuronas y también cómo éstas nacen y ya no nacen después las características de excitabilidad ¿cierto? bueno hablamos de las glías también entonces hay hartas cosas que ya ya hemos nombrado ya hemos conversado ¿cierto? y espero y de verdad espero que les haya quedado más o menos claro yo sé que esto es complejo sí lo sé pero bueno es lo que tenemos que aprender ahora por favor ponganle empeño ¿sí? así que con eso al menos quedo con la clase de hoy